Entra Sequi, énfasis, ¿dónde están? ¿Dónde están? Ah, énfasis y Sequi Vicini que entren. Sequi Vicini que entren. Llámenlo por favor y que entren. Que quiero preguntarle algo a ellos. Señores, ustedes saben. Ustedes saben. De que yo voy a tener un costo político. Dime Najla, ¿qué es lo que es? ¿Viste el documental? Tírame, déjame saber tu impresión del documental. Señores, en Netflix un documental se llama Pepsi. ¿Dónde está mi avión? Dese en eso cuando yo termine este en vivo. Yo voy a hacerte en vivo después. Porque yo creo que Topo viene con algo mañana en el Depoluñe. Y yo no voy a tirar todos mis tiros hoy. Hoy. Yo no voy a tirar todos mis tiros hoy. Ah, ok. Míralo aquí a Sequi. Ven acá, maldito mono. Coge, coge, coge live. Una pregunta. Mira, ni internet bueno tiene. Ni internet bueno tiene. Habla. No me, no te escucha, no me escucha. Habla. Habla. Ni internet bueno tiene. La YN que me está montando toda esa. Me tiene así. Monta esta, monta esta. Lo cheo en vivo. La YN, el diablito. De este lado. Diablo. Sequi entra. Porque yo hice con Sequi Vicini del jueves. Yo le di su mérito a usted del track en español. Porque usted no agarró tal. Y así como tú estás llorando hoy. O tú estás quejándote. Coge ese corte. Cuando yo le doy su respeto a usted. Y le doy su mérito. Y súbalo al Instagram. Porque los artistas de este país. Cuando tú hablas bien de ellos. Es que ellos te suben a sus redes. Cuando usted le monta una pila. O dice algo que no le gusta a ellos. Entonces tú un hater. Si tú hablas bien de ellos. Bien. En bacanería. Nunca en la vida. Nunca en la vida. Te suben a sus redes. Claro. Usted dice algo. Que ellos entienden. Que no es así. O que contrario a lo que ellos piensan. Y automáticamente tú eres un enemigo. Tiene una agenda. Así son los artistas. Así son los artistas. El jueves yo le puse flores. Te pedí flores en vida. Porque eso no está en tu Instagram. Porque ese día no me escribiste. Dijiste. Gracias hermano. Feliz cumpleaños. El Crow. Pilar del género. Pilar del género. El Crow. Que se fue con el amague. Habló mierda antes de ayer. Pero felicidades Crow. Tali. Te pedí flores en vida. Porque Tali. No me agradeciste eso. Porque no lo subiste al Instagram. Porque. Porque Tali. No estoy diciendo nada que no sea mentira. Énfasis. Escúchame énfasis. Mira. Cógeme. Cógeme un segundo énfasis. El en vivo. Porque voy a ser corto. Oye Domingo. Yo estoy en tranquilidad. ¿Dónde está énfasis? Énfasis. El segundo. Un en vivo. Un en vivo. Un segundo. Un segundo. Un segundito. Cógelo. Te llamé. Para preguntarte algo. ¿Qué? 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 En el otro post. De que yo puse. De lo de los shows de discoteca. Énfasis. Tú dijiste que yo difiero de algo. Y yo nada más te voy a decir una sola cosa. Para mucha gente. Yo nunca. Nunca consejo a nadie. Ni. Ni. No me lo truco a nadie. Yo me asenté contigo un día. Y ese día. Sí. Claro. ¿Te cambió la vida? ¿Sí o no? Después de ese día. Tú más nunca cantaste en discoteca. Más nunca. Sí. Tú cantaste. Yo estoy odiando porque. Te liberaste. Porque sí. Porque sí. Ya. Punto. No. Te he dicho demasiado poco. Digo. Hace dos cosas. Es que a nosotros. Es una cosa. Demasiada baja. ¿Qué yo te digo? Y el asunto de lo que está pasando ahora. Ya tú mismo me lo habías dicho. Aunque ya. Ajá. Hace como. Hace como cuatro años y pico. Claro. Ok. Y yo te paso un contacto. Con la misión. Eso es cierto. Y bueno. De por sí. El cambio que yo hice. Fue lo mejor que yo he hecho. Porque. Mira. Yo tengo. Lo que pasa es que el asunto de la tocadora en discoteca. Es lo que te digo. Es un asunto de percepción. Porque mira. Yo. Yo anuncié los otros días que yo iba a tocar. En alguna discoteca. Yo no bien los anuncios. Ya yo tenía 20 fiestas vendidas. A mí me están tirando un saco de gente. Pero ¿Qué pasa? Que a mí me conviene más no tocar. 10 mil veces. Por lo que yo estoy viendo. Yo entendía. Eso fue los muchachos. Que me dijeron. Los muchachos del equipo. Pero mi hermano. Aquí hay un descontrol demasiado grande. Con ese tema de la tocadera. Ahora. El asunto de. De que un. De que un fanático te dé la espalda. A lo que sea en una discoteca. Yo diría que depende mucho de la percepción. De cómo el artista lo vea. Porque. A lo mejor. No. ¿Tú sabes lo que pasa? Perdón. Énfasis. ¿Sabes lo que pasa? Énfasis. Es que estos tigres. Se presentan. Lunes. Jueves. Viernes. Yo siempre he hablado del sonido. Yo siempre he hablado de eso. Es que estos tigres andan. Peinando a la Venezuela. Peinando a la que se yo quién. Y andan. No tienen exclusividad. Cualquier. Tú crees que. Tú crees que en ese. Tú crees que en ese video de Ángel Dior. En ese video de Ángel Dior. Las que estaban ahí adelante. En ese mueble. Tienen cuarto. Papá. ¿Qué se mueve? Ahí es que voy. Estas se ven cuatro de barateza. Tifa. Ahí es que voy. No, no, no. Lo que pasa es que hay un error. Foke. Yo con eso estoy de acuerdo. ¿Oye por qué? Lo que pasa es que todo el que va a una discoteca. Y quiere venir a frontear a un artista. Los que están perdiendo su tiempo. Porque al artista le están pagando por ahí. Si usted va. Y que va a hacerle en comer mierda. Al final usted lo que está quedando es ridículo. Foke. A nivel de números. No existe una persona con un trabajo honrado. Que se busque. Ejemplo. Veinte mil pesos en una noche. Si Ángel Dior la gara. Y se gana veinte mil pesos diarios. Tú lo multiplicas al mes. A los Foke. Eso es un dinero. A los Foke. Hay que ver primero. Yo estoy claro. Yo no estoy en contra de eso. Ahora yo estoy en contra. Yo estoy a favor de que perdure. No es que no va a caer. Tú sabes que Foke. Hay movimientos que se crean. Que son parte del género. Que por más que tú quieras. Y que perduren. Tú sabes. Tú mismo me dijiste. Énfasis. Tú no vas a cambiar el mundo. Cuando yo estaba desacatado. Con abuso de poder. Que comencé a recibir problemas. ¿Tú te acuerdas? Tú dijiste. Énfasis. Eso. Eso social. Esa vaina. Tú no vas a cambiar el mundo. Énfasis. Se suelta eso. ¿Por qué? El género. Tú no lo vas a cambiar. Foke. Hay unos cuantos. Hay unas cuantas cosas. Hay unos cuantos acontecimientos. Que por más que tú quieras. Que cambie. Que tú tengas la intención de que cambie. Tú no lo vas a cambiar. O sea. Pues. Yo. Yo le voy a poner esto. DJ a donde. Que dale. 20 mil dólares. Una de cosas que aquí nadie le dé falta. No. Está un DJ. No. No le vas a dar más nada. Cuídate. Énfasis. Que Dios te bendiga. Y espero algún día. Que me brindes una pizza. De todo el dinero que te he hecho con nada. Tú sabes que por ahí no te vayas. Pero con el tema mío. Tú sabes que conmigo tú abierto. Sabes que tú nada más. Sí. Pero mándame algo. Que te hice gente. Vamos. Ven. Voy con Sequi. Cuídate. Sequi ven. Voy con Sequi. ¿Me estoy comiendo una repita? Venga Sequi. Venga Sequisito. Saludos a Gordo. What's up Gordo. Te quiero. Legend. R.C. La sensación. ¿Qué es lo que? Venga Sequi. Venga para acá Sequi ahora. Te está comiendo una repita. Y está ahora con novena de pila del títano. Vamos a comer. Sequi una cosita. Voy a eso. A lo de la comida. Mira. Mira. Tú dijiste Sequi. En un post ahí. No tiene. No tiene. No tiene. No tiene. Porque tú eres rico. Entonces eso va. Que ellos entonces. Déjame hablar. Tú dijiste que ellos no tienen nada. Verdad. Nada. Nada. Tú no tenías. No. Ninguno de los dos. Yo. Pero trabajando. Porque pues. No pases por esa etapa. Una pregunta. Está bien. Espérate. Está bien. Pero el meneo es que ya tú pasaste por la etapa. Que ellos pueden evitar. Porque vieron que la etapa que tú pasaste no era la correcta. Pero que ello es lo que pasa. ¿Entendiste? Pero déjeme hablar. Una cosita. Una pregunta. Una pregunta. Ellos no tenían nada. Nada. Antes de eso. No. No. Tú no tenías nada. Yo no tenías nada. ¿Verdad? Ellos. Pero que ahora es diferente. Porque tienen que hacer dinero. Espérate. Para que la baña avance. Comían y estaban vivos. ¿Sí o no? Espérate. Yo te doy una pregunta. ¿Cómo un artista comió canciones? Va a su carrera. Comían y estaban vivos. Antes de estar pegados. ¿Sí o no? Una pregunta. Ellos comían. Yo no estaba en su casa. Estaban vivos. Está bien. Pero como lo mismo. Foque. Entonces. Entonces. Hermano mío. Hermano mío. Hermano mío. Hermano mío. Es cuestión de cuidar mis imágenes. No que los cuartos se ganan. Está bien. Y cómo. Cómo sostenemos la carrera. Para hacer dinero. Con dos canciones. Apreso en lo digital. Canto en patronales. Canto en bautizos. Canto en lo que sea. A menos. Me vuelvo en el sector. A un público. Que me da el party. Me hace mi magia. Malvillo logró. Porque Malvillo. Eso se logra. Eso se logra. Teniendo granos. Teniendo granos. ¿Me entiendes? Teniendo granos. No te. No te. Se está viendo respirar bajo el agua. Digo. Porque para ti es fácil. Tú habla todo eso. Tú sabes por qué para ti es fácil. Habla todo eso. No. No es fácil. No es fácil. No es fácil. Mantén este nivel. Es más difícil. Que está desbaratado. Mantén este nivel. Se que el nivel. Mantén el nivel más difícil. Que está en conloya. Tú sabes por qué para ti es fácil decirlo. Deja de pensar. Bueno. Déjame decir. Déjame hablar. Déjame hablar. Que te la vamos a explicar. Déjame hablar. Para ti es fácil decirlo. Tú sabes por qué para ti es fácil decirlo. Porque tú te has sentado. Tú me entiendes. En YouTube. Hablando. Tú sabes bien. Deja. Deja de hablar. Tú sabes bien. Que tú. Te puedes poner el poloché tuyo. Tres veces. ¿Entiendes? Pero yo me pongo ese poloché. Y tú mismo me vas a irse a mí en YouTube sentado con el poloché que tú te pusiste tres veces consecutivos. Va a comparar a un youtuber con un artistao. Mamá huevo. No que loco. No es lo mismo. No es lo mismo. Va a comparar a un youtuber con un artista. Que te vean bien. No te quieren ganar 100 mil pesos. Y vete mal. Pero que es que tienes que ganárselo. Tienes que ganárselo. Tienes que comer. No. No. ¿Y cómo hacen dinero? No. Como sea. Pero que no se ponga a donde se van a ver mal. Pónganse a atacar gente afuera de la discoteca. No. No estoy diciendo. Apriétenlo digital. Canten patronales. Canten bautizos. Si no lo contratan para patronales. Pero no te pongan un punto. Te doy espaldas. Si tú vas a cantar en una discoteca. Tres veces por semana. Canta una vez al mes. No te lo ganes todo. Pero ¿cómo lo hacemos? Porque va a durar un mes. Para mí a aprender que viene. Ya tú vas a beber hermano. Eso lo entiendo yo. Que yo no canto todos los días. Pero yo tuve que. Güey. Yo tuve. ¿Y tú no puedes decir eso ahí? Yo, yo, yo. Yo tuve yo. Que ha pasado un proceso. Tú pasaste un proceso. Dale marepita. Pero animal. Nosotros pasamos un proceso. Animal. Para que los que vengan. Vean. Lo que no se tiene que hacer. Y ellos hacen. Lo que no se tiene que hacer. Eso no se ha arreglado. Mi hermano. Hermano. Eso no se ha arreglado. Es que tú no puedes cambiar. Lo que no se tiene que hacer. Cuando todavía. Sabía. Los tigres están sacando tenis. Porque la mentalidad no cambia. Yo te lo he dicho. 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 Pero todavía. Todavía. Todavía está el movimiento. Esto. Pues no. Pues no opines. En la publicación de los pines. Es que los que hoy te tienen es loco. Yo te dije. Yo te dije a ti. Que tú tienes la razón. En un cierto punto. Pero también. En un cierto punto. Tú te exigiendo. Cosas que todavía. 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 A este. A este punto todavía. Mi hermano. Hay gente que no. Todavía no lo acepta. Entonces. ¿Cuántos años vamos a esperar? Sequi. El Dembo tiene 10 años. ¿Cuántos años vamos a esperar? Que espere lo que espere. Bueno. 20 años. 20. Lo mismo. Yo te dije a ti. Tú estás. Tú estás. En un flow. Que yo te entiendo. Hay que evolucionar. Y sacar. Está bien. Estamos hartos. Y ustedes. Sequi. No importa. Van a venir más. Estamos hartos. El público. Queremos verlos los Grammy. Queremos verlos vivos. La temporada uno. Hay que invertir. Pero para invertir. Hay que buscar dinero. Y no se busca dinero. Hay que buscar dinero. Hay que buscar dinero. Pero hay cuarto. Oye mi hermano. ¿Hay el cuarto? ¿Tú sabes lo que tienes que hacer? Güey. ¿Tú sabes lo que tienes que hacer? Voy a este Tony Motola. Y invertir cuarto en los muchachos. Vamos. Que me la llevas. 10 años. Y maltratándome. Y diciendo que no es el enemigo. Tú hablas. Tú hablas. Como que aquí hay una mil. Un. Una minería. Y los tigres están sacando diamantes de una minería. Para invertirle a su música. Porque que de dónde diablos lo van a sacar a los puertos. Va a seguir. Hay mil formas. Tú sabes bien que no hay formas. Hay mil formas. De tú hablas. Hay mil formas. Lo primero aquí. Lo primero hoy. Hay mil formas. Hay mil formas.